Tenemos la fortuna de que 50 años después de que Juan Carlos Calderón descubriera Mocedades, nuestro productor actual es Jacobo Calderón, su hijo. Y nos ha hecho una producción verdaderamente magistral, con la que hemos colaborado con más de 17 artistas, como Gloria Trevi, Emanuel, Morat, Río Roma, David Bisbal, muchísimos artistas y sobre todo mexicanos. Y para nosotros es un sueño que nunca soñamos.